Música Bueno, leer en Villa Grimaldi es conectarse con varias cosas Uno podría pensar que es conectarse con el pasado Pero lugares como estos, en la vida, de quienes somos también hijos de la dictadura y escritores Son parte de nuestro pasado, sí, pero también de nuestro presente Y una manera de entender el futuro Yo creo que es tremendamente importante la memoria, la reflexión, la creación en torno a estos lugares Y decir que donde hubo dolor hemos construido esperanza Para mí, tener la posibilidad de leer un texto Trabajaba más especialmente para el espacio del Parque por la Paz Tiene una significación bastante profunda Si no se recupera esta historia y si por lo tanto no se reconstruye la memoria de lo que sucedió Y la memoria también desde el cotidiano de los que pasaron por acá No va a ser posible proyectar esa memoria hacia el futuro, que yo creo que es lo que importa Cuando se lee en un lugar como este, en un lugar de detención De detención de no solamente de personas De detención de todo un proyecto de mundo que quedó junto con esas personas Que desapareció en este lugar Leer acá es decirle sencillamente que no hemos claudicado Voy a leer un poema sobre Villa Grimaldi, en particular sobre el portón Que es el punto de partida Y a veces del punto final Del sufrimiento de muchas personas Que creo yo que se quedó para siempre en el país Para mí esto es como el sitio al que yo siempre traigo gente además Porque tiene que ver con nuestra historia como escritores Una historia de vida, una historia de participación Y de exigir los sitios de memoria Entonces leer algo aquí va a ser súper bonito Pero no es la primera vez En los 80 ya estábamos aquí En los 80 estábamos en esto peleando porque fue un parque Yo elegí el sitio de Lombú Porque estoy familiarizado con la historia del cabo Carlos Carrasco Matos Y no sé, creo que su historia da bastantes claves Sobre la historia del país hoy en día Es un sentimiento encontrado Es el dolor Pero yo creo que también el arte Es una forma de transmutar ese dolor La escritura es una forma de De hacernos cargo desde otro lugar de la memoria Y hacer que pase a las generaciones que siguen La poesía siempre se relaciona a un ejercicio Quizás más cercano a la belleza también Venía pensando en el camino Como estar en un lugar tan potente Y traer poesía Traer los textos Nuestros textos De los poetas que vamos a leer Tienen quizás un poco esa contradicción Pero también recordando la visita que hice acá hace un tiempo También está esa sensación de También celebrar la vida Que eso también es una bonita relación con la poesía También la poesía es un ejercicio También de celebrar esa vida O también es un ejercicio de resistencia Hoy les invitamos a un recorrido especial A través del Parque por la Paz Villagrimaldi Un recorrido que recoge la historia de este lugar Y también una invitación especial En la que ocho escritoras y escritores Chilenos decidieron participar en esta ocasión Detrás del portón está mi casa Porque allá están todas las casas Alzadas sobre el pudridero del presente Mirando todas el metal Atentas a sus latidos Su respiración Y sus gritos ahogados Los mismos que ya nadie podrá sacar Aunque toquemos el portón otra vez Aunque lo azotemos con una piedra y con un palo Porque solo escucharemos de vuelta Una extraña campanada sin mensaje Y después el susurro tembloroso del miedo Que ahora se debate entre las costillas Disfrazado de brisa y de silencio El hijo de Norma Matus Uno de sus seis hijos, el Mauro Fue dirigente entre estudiantes y vecinos Del servicio militar Que su país impone a los jóvenes Pasó a la DINA Y ese fue solo parte Del impuesto que pagó Por ser joven Y ser chileno Un bulto oscuro El hijo de Norma Fue atado Y llevado a la torre Encadenado Saltando como conejo Lo acusaron de traidor Le prometieron algo peor que un disparo Y cumplieron Colgándolo del hombú Y golpeándolo con cadena Hasta matarlo No envejecimos Antiguo Como antes Siempre Encostando la tierra Una y otra vez El amor del agua El amor del agua nos cobija Cuando llueve El parque nunca queda vacío Nos acunan los nombres en la memoria Trazando el camino cordillera arriba No nos traicionó la carne Solo la historia Pajesa Pajesa Enarrieta 8401 Vegetta es a raíz de torre ideada Cubo de barbarie Geometría de crueldad Trayecto Túnel sin salida Sin aire Sin aire Sin sonido Ahí se desahogó la sangre La vida en goteo por ese hilo En ovillo En emparedamiento Y si esa mañana Algo en ti Algo muy dentro Supo Que tus cosas Te sobrevivirían Yo lo supe Cuando los días pasaron Y vi que tu taza Ahí Junto a las otras Sollozaba La tristeza de las cosas Es diferente a la nuestra Lloran discretamente Es una tristeza pequeña Pero definitiva De tu reloj Tus lápices Tu abrigo Tu pañuelo Las sábanas de tu cama Tus libros Brotaba algo Parecido a mis lágrimas Sucedió En el silencio De nuestra casa Mira, mira Esa niñita está caminando Por el agua de la piscina Que alguien le diga Que no es Cristo Por el amor de Dios Que alguien le diga Que es una polilla Y se está deshaciendo Desde los pies Y se hunde Mi niña Y ahora Es ella Solo una mano Pequeña En la ramita Que flota Y los bichos Se ven de nuevo Y todos Le sonríen La chinita La mosca La abeja Que se muere igual La libélula Que se salva Abrazada a otra Libélula muerta La polilla Que cae en la piscina Amarrada a un riel El corazón El corazón de militante De una mujer sobreviviente Que apunta sin armas A los responsables vivos El corazón de un niño Que espera a su padre Aunque pasen los años Aunque se acabe la dictadura Y lo espera Lo espera porque no se borran Las esperas permanentes El corazón de un niño militante Empuñando la bandera Del padre Que casi no conoce El corazón de un militante De un joven universitario Con rabia Sin rabia Con capucha Sin capucha Con los ojos Y el fuego Sin el fuego Y con la cara descubierta El corazón militante De la calle El corazón militante De una madre orgullosa De su hijo en blanco y negro Piérdete en esos ojos En la profundidad líquida De esa libertad Quizás haya en el fondo Un mar de botones de nácar Piensa ahora en tus padres Tus hermanos Tus hermanas Piensa en tus abuelos Tus abuelas Piensa en tus amigos Los que se quedaron Los que no Aprieta una vez más Con ternura esa mano Y respira nuevamente Ya van saliendo otra vez Los trenes Para recorrer Chile Las actividades Que hemos estado realizando Desde el pasado 4 de diciembre Buscan realizar La importancia Que para la corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi Otorgan a la declaración Adoptada por la Asamblea General De las Naciones Unidas El 10 de diciembre De 1948 En París De esos derechos Solo algunos Son conocidos Por la ciudadanía El presente año Se ha anunciado La tipificación Del delito de tortura En la legislación De nuestro país Un avance necesario Pero de inmediato Surge La pregunta Acerca de si Nuestros compatriotas Que han conocido Primera fuente El terrorismo Como Estado Podrán ser parte De crellas Contra los torturadores O quedarán Inhabilitados Por no encontrarse Vigentes Dichas leyes Al momento De cometido Estos delitos En el mismo sentido Se advierte A la necesidad De avanzar En la tipificación Del delito De violencia Sexual Política Darles la real Dimensión Que esta lamentable Práctica Ha tenido Y sigue teniendo En nuestra sociedad Producto De una visión Patriarcal De la misma Para culminar Esta reflexión Nos sumamos A las exigencias Del movimiento De derechos humanos Por la derogación De la ley de amnistía La desclasificación De los archivos Cipetos El fin Del envío Del militar A las escuelas De las américas El fin A las cárceles De lujo Y la declaración La degradación Para los criminales De lesa humanidad Porque el olvido Está lleno de memoria Partimos la paz Villanueva Gracias Peñapé Gustavo Caro Peñapé Diego Angulo Mauricio Lagos Salinas Valenzuela Quesada Mónica Lara Retamal Costa Salazar Ramón Ana María Carmen Arturo Jenny Mancilla Estramuel David Mario Laura Mercedes Verónica Eugenio Eugenia Pero también Tuve otro nombre Ese era mi nombre Verdadero Con ese nombre Morí Hacía frío En mi lipilla Y pensé Que ojalá Pensaras Que mi agonía Fue corta Y que morí Sabiendo Que no me defraudaría Porque el único Y verdadero Llamado a morir No era El de este cuerpo En el barro Sino El de la sinueta Con el corvo Allá arriba Y el que a él Lo mandó Y el que mandó Al que mandó Y el que mandó Al que mandó Al que mandó Y al de más arriba Y al otro Y al otro Y a ese también El de la sinueta Al que mandó ¡Nos dano sea nuestro hermano, no nos dan a la porencia hablar del libertad! ¡Duñamos, duñemos, duñemos, duendes, 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 glendes, dodes, delos, del ser! ¡Cuntámonos como hermanos, que nadie nos vencerá! ¡Si quieren esclavesarnos, vamos a poder ayudar! ¡Cuntámonos como hermanos, que nadie nos vencerá! ¡Si quieren esclavesarnos, vamos a poder ayudar! ¡Gracias!